Me llamo Florencio Ruiz Castellano, guarnicionero de esta Real Escuela Andaluza de Arte Cuestra. El trabajo de guarnicionero viene de un oficio muy antiguo llamado talabartería. Hace años la talabartería era igual que el guarnicionero. Ejercían los mismos trabajos, pero la diferencia que había es que el guarnicionero trabajaba en las grandes ciudades y el talabartero lo embarcaba todo, todo lo que eran arreos de campo y arreos del señorío. Antiguamente el guarnicionero era como el mecánico de los cose hoy en día. Hoy hay muchísimos cose, hay muchísimos mecánicos. Antiguamente había muchísimos caballos, que eran todo caballo, todo enganche y todo arreos para trabajar en el campo. Todo se utilizaba de piel, por eso había tanto guarnicionero. Y el guarnicionero antiguamente lo que quería era trabajar para ganar dinero. Pero él y su misma familia. Hoy en día está teniendo mucha demanda, pero no para la finca, para los cortijos, para el trabajo. Más que nada son artículos de lujo. En estos últimos años se está avanzando mucho en lo que es lo deportivo. También están saliendo competiciones de carrera, de salto, de doma clásica, que es lo que más trabajamos nosotros aquí en esta real escuela. En realidad lo que es una verdadera maestría, nunca jamás llegamos a conseguirla. Cada día van innovando y hay que estar siempre aprendiendo, avanzando, actualizándose. Entonces nunca jamás llegaremos a una maestría 100%. La rozaremos, pero nunca llegaremos. Yo creo que en Andalucía es donde está quedando todo lo poquito que queda de realmente artesano. Fuera de aquí es verdad que tenemos que competir con diferentes entidades grandes. El futuro de esta profesión, desgraciadamente perderse, desgraciadamente perderse. Tengo hijos y tengo tres. De los tres solo uno está interesado en continuar el oficio. Los otros dos no están interesados. Igual que me pasa a mí, a muchos compañeros de oficio les ha pasado exactamente lo mismo. Prefieren otras profesiones como irse de policía o de jardineros o de otros oficios que son más o menos estudios, pero pueden llegar bastante rápido.